Hola, buenos días. Estamos en la Semana del Emprendedor, en el stand de Alestra, y estamos ofreciendo lo que son diversas soluciones para pymes. Ahorita les voy a comentar acerca de nuestra solución de videovigilancia. ¿Qué ofrece esta solución de videovigilancia para la pyme? Le ofrece la posibilidad de contar con un servicio de monitoreo en tiempo real para todas sus sucursales, y estas pueden ser vistas a través de nuestro portal de internet con un usuario y contraseña. La ventaja que le ofrecemos a la pyme es que no tiene que invertir en comprar un DVR, un circuito cerrado, estar gastando tal vez en grandes cableados, y darle el soporte y mantenimiento a las cámaras que requiera. Ya las cámaras que nosotros ofrecemos son cámaras IP, trabajamos con la marca Axis y la marca Grandstream, que bueno, son marcas líderes que ofrecen toda esta tecnología. Ya lo que son las grabaciones son a través de internet, y el cliente puede estar monitoreando en tiempo real cada una de las cámaras que tenga conectadas. Así también le ofrecemos la posibilidad de bajar todas esas grabaciones, almacenarlas, le mostramos lo que son alertas de movimiento de las cámaras, y con esto la pyme puede estar más segura en cuanto a su negocio, para que ahora sí que evita todo tipo de asaltos, todo tipo de algún inconveniente que llegara a tener con esto. Esta solución es muy práctica y muy efectiva, sobre todo para aquellas pymes que necesitan tener un monitoreo de todas sus sucursales.